Y bueno, vamos a empezar con lo malo para que así podamos terminar con lo positivo. Vámonos primero contigo, Vanessa, ¿para quién van tus sabucheos de la semana? Mis sabucheos para Whoopi de View, que esta semana ha salido a decir en el programa que pidió un pastel por su cumpleaños y que la gente de la pastelería no se lo quiso dar por sus opiniones políticas. Ella hizo todo un drama en ese programa diciendo que por sus opiniones políticas no le quisieron dar el pastel. Pues han salido los dueños de la pastelería a decir que cuando ella llamó le explicaron que ellos tenían ese día una falla en su cocina, que les estaba fallando y que por eso no podían hacer las entregas ese día, que es mentira, que tenga que ver por sus cuestiones políticas. Y esto lo resalto porque es la personalidad de la izquierda. Hacen un drama y se victimizan por absolutamente todo. Una persona normal le dicen que está dañada a la cocina y que no le pueden dar el pastel y ya pasa, ni siquiera se acuerda de eso. Pero esta señora lo hace todo un show en su programa. Bueno, ahí están los sabucheos para Whoopi Wolbert de The View. Orlando, vámonos contigo, tus sabucheos de la semana. Bueno, mis sabucheos son particularmente para The Guardian, pero en general para todos estos medios periodistas que están escandalizados con la plataforma X y que se quieren salir, como Joy Reid que dijo que no puede estar ahí porque es una plataforma tóxica, etcétera. Es una pataleta. Por ejemplo, justamente hoy nos enteramos que todas estas compañías como Disney, etcétera, que hace meses habían dicho que no iban a publicitar Next porque es un ambiente tóxico, ahora están nuevamente pagando publicidad. Entonces, es una pataleta muy torpe, no saben perder, no entienden el país y están quedando como unos malcriados. Por supuesto, ahí están los sabucheos fuertes para toda esta gente que se está saliendo de la plataforma X, simple y sencillamente porque Elon Musk es parte del equipo de Donald Trump. Vámonos contigo, Joaquín, ¿para quién van tus sabucheos de la semana? Bueno, mis sabucheos tienen nombre y apellido y son para Nancy Pelosi que entró en una suerte de etapa casi delirante porque afirmó hace unos días que la razón o parte de la razón por la que Kamala Harris perdió las elecciones es porque no pudo explicar o no llegó a conectar con la gente y a comentarle que durante los años de Biden Harris entraron menos inmigrantes ilegales que durante Trump. Por supuesto, una declaración un poquito fuera de sí porque no se corresponde con ningún dato. El Washington Post salió a aclarar y dijo, no, no señora, con Biden entraron por lo menos tres veces más inmigrantes ilegales que con Trump. Así que es absolutamente falso. Y me causó gracia porque ya estamos en cualquiera, digamos. Con tal de justificar se puede decir cualquier cosa. Así que mi silbatina merecida va para la señora Nancy Pelosi. Ahí está, fuertísimo. Oye, estuvieron buenos, estuvieron buenos los abuchos de la semana. Bueno, ahora vámonos con el lado positivo. ¿Para quién van tus aplausos, Vanessa? Mis aplausos van para el presidente de Joaquín, para el señor Milley. Digo que Joaquín porque Joaquín es argentino. El señor Milley, el presidente de Argentina que estuvo en Mar-a-Lago. Lo vimos a este señor es que parecía un niño de cuatro años, bailando como baila Trump, riéndose con todo el mundo. O sea, se robó el show. Y que uno, siendo suramericano, se robó el show al lado de Donald Trump. Eso es que uno tiene una personalidad muy alta. Vimos a los trumpistas haciendo una fila enorme para tomarse fotos con el presidente que seguramente ellos ni saben dónde está Argentina. Entonces, aplausos para la personalidad de este hombre que ha logrado que incluso acá lo quieran imitar diciendo que van a acabar con la burocracia y que van a acabar con el comunismo. Bueno, ahí están los fuertes aplausos para la personalidad de Javier Milley. Orlando, ¿para qué más tus aplausos esta semana? Tengo que reconocer el hito que significa para el mundo hispano la llegada de Marco Rubio como secretario de Estado. Creo que es un gran triunfo en todo sentido. Primero, como de alguna manera representación de ese sueño americano, padre de inmigrantes cubanos. Y además, pues es un triunfo para todos aquellos que queremos la libertad. Marco Rubio ha sido un aliado de las causas por la libertad durante toda su carrera política y su llegada a la Secretaría de Estado. Creo que es una gran noticia. Y mis aplausos para él, que por cierto, ha sido un perseverante y todo lo que se ha planteado en política lo ha conseguido. Entonces, y pese a mucha resistencia, incluso dentro del mismo mundo de Trump. Pero ahí está Marco Rubio y creo que merece todos los aplausos. Absolutamente. Ahí están los aplausos para Marco Rubio, que ojalá y estamos seguros que va a ser una muy buena gestión. Y cerramos contigo. Joaquín, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Termino aplaudiendo a otra figura que se va a sumar al gabinete de Trump, que es el señor Lee Seldin. Curiosos los aplausos, pero tienen una explicación bastante sencilla. Seldin va a liderar la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Y es clave porque ya Trump aclaró que su función principal es desmalezar, desenredar, desregular muchos de los permisos de la burocracia infinita que puso la administración Biden-Harris, teniendo que ver con el clima, para otorgar permisos, para crear empresas. Por lo que creo que va a ser fundamental su labor para el repunte económico en los próximos cuatro años y quizá ocho. Así que voto de confianza para el señor Lee Seldin, republicano de Nueva York. Ahí están los aplausos. Estuvieron buenísimos. Abuchos y aplausos esta semana. Gracias, como siempre, Orlando Vendaño, Joaquín Núñez, Vanessa Vallejo, por hacer parte de este segmento del panel y brindarnos sus opiniones sobre los temas que nos afectan a todos, que tengan excelente fin de semana. Y, por supuesto, gracias a usted por su sintonía y su preferencia, por confiar en nosotros, en Voz News. Aquí en pantalla tiene todas las plataformas. Vaya, suscríbase y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Voz Media. Póngale suscribir, active la campanita para que cada que suba el noticiero o algún contenido nuevo, usted reciba una notificación. Que tenga un excelente fin de semana y, si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.